En Venezuela existen en este momento privadas de su libertad 75 personas de manera arbitraria cuyas detenciones no están motivadas ni justificadas por lo que pautan la constitución y la ley sino por el contrario por los dictámenes que se emiten desde el poder ejecutivo y que son como la línea de actuación que lamentablemente se sigue en la fiscalía y se sigue en los tribunales. Esa es la realidad de Venezuela al día de hoy. Son personas que cuando uno analiza sus causas y lo analiza todo lo que ocurre en estas causas con objetividad te das cuenta ciertamente de que no se están respetando allí ni los parámetros constitucionales que permiten a las personas la garantía de su libertad durante el proceso ni tampoco los parámetros constitucionales que resguardan la presunción de inocencia es decir, el derecho de las personas de ser tenidas y tratadas como inocentes hasta que una sentencia definitiva y firme disponga de lo contrario. Cuando tú entonces te das cuenta de que la arbitrariedad en estas detenciones viene dada no solamente por el desconocimiento de la constitución y de la ley sino además porque en estas detenciones es importante para el poder consolidar una narrativa oficial sobre determinados sucesos históricos, sociales o políticos que hayan venido dándose en el país por encima de lo que dice la constitución y la ley tú te das cuenta de que ciertamente en estas detenciones no es lo jurídico lo que priva sino es la arbitrariedad, lo político, la línea del poder la que priva. Eso es lo que convierte a estas personas en presos políticos, en detenidos arbitrariamente privados de su libertad arbitrariamente por motivos políticos. Lamentablemente como existe en el país una evidente propensión del poder a desnaturalizar el proceso penal y las condenas penales que se producen tras los procesos penales la situación de los presos políticos en el país es muy delicada. ¿Por qué? Porque se ha desnaturalizado el proceso al punto de que el proceso en sí mismo se utiliza como un castigo es decir, el proceso dejó de servir para lo que se supone que debe servir el proceso dejó de servir para determinar la verdad de los hechos por las vías jurídicas y se convirtió en una herramienta de castigo que mantiene a las personas limitadas en sus derechos independientemente de que sea verdad o no que hayan cometido un delito y desconociendo además en todo el proceso la cualidad de seres humanos que tienen derechos esenciales que son inviolables de estas personas que desde la perspectiva del poder son arbitrariamente criminalizadas.